Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día quiero preparar con ustedes una rica carne con pimiento y la vamos a hacer en la olla de lenta cocción, la slow cooker. Vamos a empezar. Esta es la slow cooker que voy a utilizar, pero puedes usar tu instant pad con el botoncito de slow cook y vamos a necesitar dos libras de bistec, este es ribeye, también dos pimientos del color que quieras, una cebolla, un poquito de jengibre o una cucharadita de jengibre en polvo y también vamos a necesitar un poquito de azúcar morena, pimienta al gusto, soy sas, un poquito de ajo en polvo y una taza de caldo de res. Vamos a partir la carne en pedacitos pequeños del tamaño que tú desees y también vamos a ponerle un cuarto cucharadita de ajo en polvo y dos cucharaditas de azúcar morena. También vamos a necesitar tres cucharadas de salsa de soya y vamos a ponerle un poquito de pimienta en polvo, la pimienta es al gusto y ya no necesitamos sal porque pusimos la salsa de soya, también una taza de caldo de res y vamos a rallarle un poquito de jengibre, si no tienes jengibre puedes ponerle un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, lo que tengas está bien y si no lo tienes puedes omitirlo. También corté en tiritas la cebolla y los pimientos yo le voy a poner rojo y amarillo pero puedes ponerle uno verde, uno rojo o los dos verdes como tú prefieras, el color que tú quieras y yo para que no me sobre el caldito se lo voy a poner todo pero es a tu gusto, con una taza está bien nada más si tienes caldo hecho en casa, vamos a cerrar la olla y vamos a ponerla en low, en baja temperatura y lo vamos a cocinar por cinco horas o también puedes cocinarlo en alto por tres horas y ya que pasen las tres o cinco horas así es como se ve nuestra carne el mío tiene extra caldito porque le eché de más pero el tuyo se va a ver un poquito más seco y también si lo quieres sticky puedes ponerle un poquito de harina como una hora antes de que termine el tiempo y te va a quedar un poquito más seco yo lo dejé en warm hasta que fue la hora de comer y lo acompañé con un poquito de arroz blanco hervido le puse también unas semillitas de ajonjolí, un poquito de salsa sriracha y un poquito de salsa de soya y quedó riquísimo y es súper fácil de hacer espero que te guste, espero que la vas en casita también y déjame dicho si quieres más recetas en tu slow cooker y esto es todo amigos, espero que te haya gustado el video, gracias por verlo no se te olvide de darle manita para arriba, suscribirte a mi canal y déjame tu comentario, nos vemos para la próxima, bye bye